El gusano cogollero es uno de los grandes problemas que tenemos los cultivadores de maíz. Este gusano ataca en edades tempranos. Es importante controlarlo al menos los 20 primeros días. Ya después se vuelve tolerante y, digamos, una mata de maíz de este tamaño no es capaz de comérselo un gusano pequeño.